Y yo te quiero matar, que no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Te quiero matar, mi amor, que no, no lo sabe nadie, nadie Nadie puede imaginar así Y yo te quiero matar Que no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Te quiero matar, mi amor, que no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginar así No lo sabe nadie, nadie puede imaginar así No lo sabe nadie, nadie puede imaginar así No lo sabe nadie, nadie puede imaginar así